¡Muy buenas frutonianos! Bienvenidos a otro pedazo de vídeo de Pokémon GO, esta vez el segundo Hot Poké News. ¿Por qué he hecho dos? Porque la verdad es que a día de hoy, o sea, hoy mismo es necesario hacer más vídeos de Pokémon GO porque Niantic no hace más que sacar cositas nuevas. Mirad, en el vídeo anterior lo que he hecho ha sido realizar un vídeo de Meltan sobre las misiones especiales y resulta que las misiones de campo, que son estas, van a ayudar a hacer las misiones especiales de Meltan. Así que no lo vamos a dejar sin hacer porque es súper interesante. Antes de nada, esta interfaz, ¿de dónde la he cogido? La he cogido de PokésGO.cl. Yo aquí no me invento nada, me ha gustado este esquema, lo he cogido muchas gracias a esta compañía porque la verdad es que me ha ayudado muchísimo a hacer este vídeo. Repito, PokésGO.cl es el que ha hecho esta disposición, ¿no? De las misiones de las comunes. ¡Vamos a ello, frutonianos! Mirad, vamos a dividir las misiones de campo en tres conglomerados, como ha hecho esta gente. Que por un lado sería la parte de eclosionar, de evolucionar y por otro lado el final sería de lanzamiento. Son súper interesantes porque estas tres van a influenciar directamente en la que consigamos a Meltan. Vamos a ver, la primera misión que sería eclosionar, haz eclosionar dos huevos, te va a salir un aerodáctil y te puede salir en su versión Shiny. Si te ronda entre los... o sea, los PC que va a salir va a ser entre 1193 y 1136 puntos de combate. Si os ha salido un 1193, enhorabuena, frutonianos, tenéis un pedazo de aerodáctil 100, siempre y cuando sea sin postear, ¿vale? No sé si os lo habré dicho, puede salir Shiny. Más cositas. Aerodáctil, ¿dónde te va a salir? Te va a salir en la misión 8, que va a ser captura un aerodáctil. Así que en la misión 8, si queréis guardarlo, si no lo tenéis, supongo yo que estará bastante frecuente estas misiones, pero si queréis guardarla para la misión 8, ¡pumba! Ahí lo vais a tener para conseguirlo. Segunda parte, que sería evolución, sería, hace evolucionar dos anoriz, esos bichitos. Así que se parecen a los malocaris prehistóricos, ¿vale? Hace evolucionar dos anoriz y te va a salir un Sider. Este Sider va a estar entre los PCs de 1160 y 1104. Si os sale 1160, enhorabuena, tenéis un Sider 100. Sin postear, ¿vale? Si es postear, ya cambian los parámetros de los PCs. Esto de capturar a un Sider, o sea, va a ser una misión, en la misión 7 de Meltan, es hace evolucionar un Sider. O sea, que la vestidura metálica que os van a dar la vais a utilizar ahí en Sider para evolucionarlo a Sissor. Y se completaría esa misión, esa parte de la misión 7. Vamos a la última, que está por aquí, siempre esto es inverso. La última sería el lanzamiento, que es acierta un tiro excelente. Pues no es difícil, es solamente acertar un tiro excelente esa misión y te va a salir un dito. Y te va a rondar entre los 356 puntitos de combate y los 326. Si os sale a 356, enhorabuena, fritonianos, tenéis un pedazo de dito 100% IV. También puede aparecer en su forma, en la forma, en la forma, con la forma de Pidgey, fritonianos. Puede aparecer con la forma de Pidgey, escondido, ¿no? Esas serían las misiones. ¿Hasta cuándo vamos a tener? Pues esto va a estar habilitado de las misiones disponibles desde el 16 de noviembre hasta el 27 de noviembre. Las horas cambian, porque esto es de otro país. Aquí en España sería de 10 a 10 de la noche. Sería desde el 16 de noviembre a las 10 de la noche hasta el 27 de noviembre a las 10 de la noche. Eso serían las fechas que tenemos aquí. No olvides compartirlo. Perfecto. Fritonianos, ese es el vídeo que quería hacer. Un vídeo para echaros un cable sobre las misiones que tenéis que conseguir a la hora de distribuiros. También para conseguir de manera paralela las misiones especiales del amigo Meltan. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido, plantadle un like. Así. Sí, suscribíos para que seamos más en el canal, que esto vaya creciendo. También compartid y animad a que la gente se suscriba para que podamos seguir creciendo. Fritonianos, activad la campanita para estar atento a todos los vídeos que voy subiendo, que os subo un disparate a lo largo de la semana. Esta semana han sido dos diarios. Una auténtica locura. Meteros en Fritopia diario porque la campana no avisa. ¿Veis a cuando le da la gana? Así que ya sabéis. Meteros en Fritopia que tenéis diversión asegurada. Y que tengáis muchísima suerte con estas pedazos de misiones de campo.